¡Qué placer estar en el aire libre, gozar de un radiante sol y respirar la fragancia de una flor! ¡Qué placer, al disfrutar de una buena salud y contemplar la belleza de la vida! ¡Qué placer! ¡Qué placer, hacer buen ejercicio y comer muy saludablemente, confiar en Dios con una paz en el alma! ¡Qué placer, al tomar agua que te haga revivir y descansar ocho horas cada día! Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos ven a través de este medio de información masiva, a cada uno de nuestros amigos latinoamericanos y gracias por permitirnos pasar a su hogar y ser parte de esta bendición del mensaje de salud. Mi nombre es el hermano Willy Vargas y tendremos un tema muy interesante hoy y es referente a los minerales. ¿Qué les parece si hacemos una corta y breve oración? Te damos gracias Señor por este mensaje de salud que Tú nos vas a dar y te damos gracias también por todos nuestros televidentes para que siempre tengamos una vida saludable. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hermanos y hermanas que nos ven, este tema de los minerales es un tema que muy bien lo conocemos, pero vamos a ir ampliando cada vez más acerca de lo que se refiere a los minerales que tiene cada alimento, cada producto que comamos y podamos saber qué tipo de minerales hay. Entonces, empecemos con este tema. Enumere, dice cinco factores que influyen en los niveles de oligoelementos en el organismo y en esto notamos claramente un aspecto muy significativo. Cinco factores que influyen en los niveles de oligoelementos en el organismo, ¿no? Y esto podemos notarlo claramente de la siguiente manera. Sabemos muy bien que esto nos ayuda a tener aspectos muy importantes de salud, de tener una vida saludable y muy completa consumiendo nutrientes y en este caso consumimos los minerales. Entonces, vamos a enumerar los cinco factores que influyen en los niveles de oligoelementos en el organismo. Primeramente, el hábito alimentario. Hábito significa que hacemos las cosas por repetición constantemente. Cuando usted repite hacer una cosa y otra cosa cada día, es un hábito. Y en este caso también tenemos hábito alimentario. ¿Qué es lo que hacemos cada día? Medicamentos, también está la edad, que es otro factor importante. También está la enfermedad y la contaminación. Ahora, podemos definir esto, lo que es diatesis. Es la forma de comportarse frente a una enfermedad o a la disposición de una persona de padecerla. Es la forma de comportarse ante una enfermedad que tengamos y una disposición de una persona de padecerla. Terreno biológico es la predisposición física y psíquica hacia una disfunción y enfermedad, pudiendo llegar a ser reversible o no. La dosis diaria de selenio, cuando hablamos ya de estos minerales, la dosis diaria de selenio debe ser de 200 microgramos a 2000 microgramos. El zinc, que es otro mineral que lo necesitamos y realmente es parte y tiene que ser parte de nuestra alimentación, es inhibe la absorción del selenio y el arsénico y estimula su excreción. O sea, tienen que ir juntos para su consumo. Enumera cinco funciones del zinc. Y vamos a analizar ahora las funciones, las cinco funciones de las que hasta este momento sabemos del zinc. El uso habitual del zinc será de 30 miligramos día. El manganés aumenta los natural killer y los macrófagos. El yodo está bajo en el cáncer, especialmente en cáncer de pecho. Enumera algunos de algunos oligoelementos, como por ejemplo el germanio, el rubidio, el cesio, el molideno, el níquel y el cobalto. ¿En cuáles enfermedades de la mujer el zinc juega un papel importante? Y en esto podemos apreciar y notar claramente a cuál se refiere, a la estimulación de la hormona de crecimiento. Estimula la secreción de la prolactina. Sintetiza o es la síntesis hormona tiroidea. Regula el sistema inmune. El metabolismo óseo. La relación con la fertilidad. Un embarazo con deficiencia será un niño con bajo peso. O sea que el zinc juega un papel importante en algunas enfermedades de la mujer. El cromo es otro mineral. Puede prevenir y tratar las enfermedades metabólicas, incluyendo obesidad, intolerancia a la glucosa y colesterol elevado. ¿Qué les parece? Muy interesante. ¿Qué es GTFE? La vitamina B3 o niacina es necesaria para favorecer la absorción y el metabolismo del cromo. Volvemos a enfatizar esto, que la vitamina B3 o niacina que tiene ese nombre, es necesaria para favorecer la absorción y el metabolismo del cromo. O sea que se debe consumir junto. Explica la relación cromo-insuficiencia renal y diabetes. Cars. Causas de la carencia de cromo. Relación cromo-insuficiencia renal y diabetes. Ahora vamos a ver en este punto cómo se analiza esto. El cromo se elimina por la orina. Su eliminación está aumentada en la diabetes. Un exceso de eliminación de cromo puede afectar los riñones y provocar insuficiencia renal. Y aquí podemos mencionar también algo muy importante, causas de la carencia de cromo. Y aquí tenemos trastornos del crecimiento, hiperlipidemia, alcohol, neuropatía periférica, disminución de la tolerancia a la glucosa, disminución de la longevidad. Y esto pues afecta, cuando hablamos de disminución de la longevidad, afecta de que lo que se llama nuestra durabilidad de vida que tenemos se acorta cada vez más cuando tenemos una carencia de cromo. O en otras palabras, vivimos menos cuando carecemos de cromo. Primero, los metales pesados. Los metales pesados, queridos amigos, que nos sintonizan en este momento, son oligoelementos tóxicos. Cuando hablamos de toxicidad y hablamos de tóxico, estamos hablando de envenenamiento. Son oligoelementos tóxicos y acumulativos que pueden llegar a provocar alteraciones inmunes, neurológicas, hepatopatías, nefropatías, infertilidad, hipertensión, enfermedades degenerativas y cáncer. Y aquí notamos algunos metales pesados, como por ejemplo el mercurio, el cadmio, el plomo, son metales pesados. Cuando hablamos de mercurio especialmente, estamos hablando de las amalgamas de mercurio, que antes los dentistas utilizaban mucho para los rellenos o los fillings de las muelas o de los dientes. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no tener amalgamas que tengan mercurio, porque es un tóxico sumamente peligroso para nuestro organismo. Y también, hoy en día, los mares y muchos ríos están también intoxicados con mercurio. Y por lo tanto, hay peces que también tienen en su metabolismo mercurio. O sea que, debemos estar atentos, informarnos adecuada y con una información precisa y balanceada acerca de estos metales pesados y dónde se encuentran. ¿Qué hay que obtener pendiente para indicar suplementación? Etapa de la vida en que se encuentra uso de anticonceptivos y tóxicos que se consume. Definir, por ejemplo, la oligoterapia catalítica, que hay que activarla. La oligoterapia nutricional, que es administrar. La oligoterapia farmacológica, dosis elevadas. ¿Cuáles son las funciones del yodo y sus contraindicantes? Veamos ahora claramente lo que quiere decir acá. Las funciones del yodo y sus contraindicantes es energía y metabolismo. Gota diurético, antibacteriano, antifúngico, síntesis de proteínas, colesterol, eritroproyectica y plaquetas. Intolerancia, hiperplasia tiroidea, carriopatías por insuficiencia coronaria y embarazo. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de zinc y cuál es su actividad farmacológica? La timulina depende del zinc y se encuentra disminuida en el Alzheimer's, que es una enfermedad que está también subiendo en número en todos los países, especialmente de los llamados desarrollados. El selenio, el glutatión y la vitamina E son potentes antioxidantes. Escuchen bien, queridos hermanos, amigos que nos ven, el selenio, el glutatión y la vitamina E son potentes antioxidantes que protegen a los lípidos de las membranas celulares. ¿Cómo relacionas el selenio y la vitamina E? ¿Cuáles son los efectos protectores del selenio? El papel del selenio, queridos amigos, es paralelo al de la vitamina E. Por lo tanto, la cantidad nutricional que se necesita es inversamente proporcional al suplemento dieterio de la vitamina E. Las enfermedades por déficit de selenio responden bien al tratamiento con vitamina E. Qué importante saber esto. Vitamina E, con relación a la tiroides, que es otra enfermedad, tiene un papel esencial en la conversión de la tiroxina T4 a triotoronina T3, pues la fotomormona 4 se desajusta si hay déficit de selenio y esta es la enzima que cataliza la formación de esa hormona tiroidea. El protector, podemos notar estrés celular oxidativo, necrosis hepática, disminuye la hepatitis B. Esto es uno de los beneficios que tenemos al consumir vitamina E. Anemias hemolíticas, distrofia muscular, trombosis, arterioclerosis y miocardiopatías, carcinogénesis, fibrosis, inflamaciones y otros. De eso nos protege y nos cuida de tomar este tipo de vitamina E. Queridos amigos, pues ha sido realmente algo maravilloso saber acerca de los minerales. Sabemos muy bien que debemos informarnos cada vez más, entender cada vez más estos factores tan importantes, pero el consumo de los minerales se encuentran en una buena nutrición apropiada y balanceada para nuestro ser. Cada día si comemos en una forma, en un menú variado todos los días, estamos absorbiendo todos los nutrientes y minerales que necesitamos. Que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a tener elecciones correctas cuando debemos consumir estos alimentos. La temperancia nos hace entender de que debemos evitar todo lo que es tóxico, todo aquello que nos hace daño, pero a la misma vez nos hace entender de que tenemos que tener siempre un balance equilibrado en nuestro consumo porque cualquier desbalance químico que cae en nuestro organismo ocasiona la enfermedad. Así que pongamos siempre atención que los extremos son caminos de Satanás y los extremos nos hace daño. Así que hermanos, queridos amigos que nos ven, tomando atención a una dieta balanceada y apropiada, podamos siempre estar saludables con muy buenos minerales. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. La vida del pecado se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable. Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. Nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia. Los remedios naturales que nos provee nuestro creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con él. Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz. Queridos amigos, un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de este medio. Tengo un grato placer y alegría de estar enfrente de todos ustedes y más que todo dándole las gracias de permitirme pasar a sus hogares con un mensaje de la salud. Mi nombre es el hermano Willy Vargas y pues empezamos con un tema muy interesante acerca de nutrición en patologías comunes. Sabemos bien que este tema nos va a interesar y va a ser de real importancia para tener un estilo de vida saludable. Pero antes que todo, podamos hacer una corta y breve oración. Te damos gracias Señor por este momento tan agradable y tan lleno de felicidad de estar enfrente de todos nuestros amigos televidentes y que pues este mensaje sea de bendición para todos ellos y para todos nosotros aquí en la Unión Americana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, hermanas que nos sintonizan, este se llama el producto o el tema nutrición en patologías comunes y podemos ver en este cuadrito que ven una composición de un cuerpo saludable y vemos algunos porcentajes, tanto para los varones como para las mujeres. vemos por ejemplo en el caso de los varones 45% de, que sería de masa muscular y también para las mujeres de 36%. También hay una grasa esencial de 12% y grasa que no, de una grasa que no es esencial, que está reubicada un 12 a 15% en las extremidades inferiores. También tenemos los huesos, que es una composición de 15% en los varones y 12% en las mujeres y también en otros órganos que se van distribuyendo esto, que es de un 25% cada uno en las extremidades inferiores. En Daniel, el libro profético, imagen todo, el profeta Daniel nos habla acerca de algo muy interesante, acerca de, relacionado con este tema. En el capítulo 1, versículos 13 al 15, nos muestra algo significativo y nos dice así, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos, según veas, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció que el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué les parece? Alabado sea el Señor por ello. Porque aquí claramente se nota lo que sucedió con Daniel y sus amigos en el hecho mismo de entrar o estar en un estilo de vida saludable en diferencia con los, con la gente de ese tiempo que comían algo diferente a ellos. En el rostro se nota muchas veces cuando usted se ve saludablemente bien. Y en este caso, Daniel menciona que el rostro de ellos era mejor y más robusto. En otras palabras, estaban completamente sanos y viviendo una vida saludable. ¿Cuál es el peso ideal? Vamos a notar en este caso y vamos a analizar cuál es el peso ideal. La estatura del cuerpo, 5 pies es igual a 100 libras, pulgadas extra por 5 mujeres por 6 hombres. Peso del cuerpo en libras tiene un margen de 20 libras. El BMI nos dice que el BMI es una herramienta para indicar el estatus de peso. O barra más índice, quiere decir, o cuerpo, el índice de la masa del cuerpo. Es un número que muestra el peso corporal ajustado a su altura. O sea, de acuerdo a su peso que uno tiene, se ajusta al tamaño al cual usted es. Entonces, el BMI es una herramienta de control usado para identificar individualmente quién está bajo en peso o sobrepeso. El BMI no es una herramienta de diagnóstico, simplemente es una forma de medir tanto su peso de acuerdo con su altura. Entonces, es una forma de medir solamente su masa corporal. Entonces, el BMI, su relación con la grasa del cuerpo. La relación entre la grasa corporal y el BMI difiere con la edad y el género. Y estos son factores importantes. Todos somos diferentes, todos tenemos un organismo diferente, por lo tanto, la edad y el género también es una forma de hacer una diferencia en cuanto se refiere a la medición acerca del BMI. Por ejemplo, una mujer es más frecuente tener alto por ciento de grasa corporal que el hombre con el mismo BMI. O sea que, se existen las diferencias de género, un hombre y una mujer. Y normalmente, o se tiene estadísticamente aproximaciones, de que una mujer es más frecuentemente más alto su porcentaje de grasa corporal. O sea, tiene más grasa que el del varón. En promedio, las personas mayores pueden tener más grasa corporal que adultos, jóvenes, que el mismo BMI. Ahora, ¿cómo podemos calcular esto? Calculamos de la siguiente manera. El BMI es igual al peso en libras. Luego lo dividimos al tamaño en pulgadas y lo multiplicamos por 703. Veamos un ejemplo. Encuentre su estatura en pulgadas. En este cuadro del BMI, encuentra su peso en libras. Su BMI es el punto en la gráfica donde su estatura y su peso se encuentran. Y aquí podemos ver un cuadro interesante acerca de cómo encontrar nuestro BMI. Podemos buscar, por ejemplo, nuestro peso en nuestra altura. Y en la columna número 1 podemos mencionar, por ejemplo, acá, la altura que tengamos. Si, digamos, una persona tiene una altura de 5 pies y 6 pulgadas, entonces vamos a ver cuánto es su peso. Si pesa aproximadamente, pongamos 143 o 167, vamos a notar que tiene 210, que tiene 35 de BMI. Categorías de BMI para adultos, edad de 20 más. BMI menos de 18.5, el estatus de peso es bajo peso. 18.5 menos 24.9 es normal. 25.0 a 29.9 es sobrepeso. 30.0 y más es obeso. Eso es lo que nos quiere decir el BMI. Que nos indica si estamos en un peso normal, o estamos en bajo peso, o estamos sobrepeso, o estamos obesos. ¿Por qué es importante esto? Porque al saber nuestro peso, podamos hacer todo lo necesario para prevenir muchas enfermedades. Por debajo del peso saludable. Si su BMI está por debajo del área normal, entonces usted puede estar en riesgo de problemas de salud, tales como latido irregular del corazón, depresión, anemia, osteoporosis. Algunas personas tienen un bajo BMI, pero están comiendo bien y tienen mucha energía. El mejor cuidado para las personas de bajo peso es saber los riesgos de salud y mantener un peso estable, alimentándose y manteniéndose activo. En otras palabras, si se ve muy delgado, de todas maneras, manténgase en un peso ideal y también saludable. Por encima del peso saludable, si estamos hablando de una persona que está sobrepeso. Si su BMI está por encima del valor normal, está en un mayor riesgo para problemas de salud, tales como la hipertensión, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Especialmente la diabetes. Y el cáncer, debemos tener sumamente cuidado de no llegar hasta ese extremo. Lo que hablamos nosotros a través de estos mensajes y programas es de una medicina preventiva. Y en este caso, estamos mencionando de que si usted ya tiene estos números, se tiene que tomar un plan de prevención, especialmente si tenemos una historia de diabetes en la familia o de cáncer también. Entonces, por lo tanto, se tiene que tomar un plan nutricional adecuado y apropiado y cambiar nuestro estilo de vida para que así podamos prevenir muchas enfermedades. Estos hombres tienen el mismo peso, altura y BMI, pero tienen diferente porcentaje de grasa corporal. Como pueden notar ustedes, puede ser que una persona que está sobrepeso o está obeso, puede pesar lo mismo que una persona que hace ejercicio y que realmente tiene una masa muscular abundante. En este caso, los dos pesan o los dos miden iguales, 6 pies 3 pulgadas y pesan lo mismo, 220 libras cada uno y el BMI es igual de 27.5, lo cual indica de que no necesariamente una persona que pesa 220 libras o una persona que tiene ese mismo peso, indica que está obeso, significa que su masa muscular está desarrollada y el otro ha desarrollado más grasa que masa muscular. Esa es la única diferencia, que el otro tiene más grasa y el otro tiene más músculo y por lo tanto, el otro está más saludable, ¿verdad? A inundación biológica, balance iónico celular, BTA, análisis de terreno biológico, BTI, teoría biológica de la ionización, historia. El doctor Carter Rims, médico agrónomo, doctor en filosofía, en biofísica y en bioquímica, fue quien desarrolló el método de la ionización biológica, las cuales después llevó el nombre de su creador. El RBTA Rims Biological Theory of Ionization, historia. Partió del principio que decía que We don't live off the food that we eat, we live off the energy and the food we eat. No vivimos de la comida que comemos, sino de la energía que está en ella. Interesante, ¿verdad? No vivimos de la comida que comemos, sino de la energía que está en ella. En otras palabras, pues, todo se refiere a un movimiento molecular. En respuesta a varias oraciones para salvar la vida de un amigo, él descubre una fórmula matemática para expresar la salud perfecta de un individuo y porque la energía se va perdiendo. Gracias a Dios, el joven se salva y empieza la carrera de poder explicar a la clase médica contemporánea cómo funciona, o cómo funcionaba. Fórmula del Dr. Rims, línea de menor resistencia eléctrica. Según los resultados que obtengamos al analizar un organismo, debemos fabricar una nutrición que vaya por la línea de menos resistencia posible a nivel digestivo, como 1.5, 6.4, 6.4, 6 a 7, 0.4 M y 3.3 igual a S.P. Número de los carbohidratos, 1.5. Nos habla de cómo el cuerpo está asimilando los azúcares a nivel tisular, pero es interesante saber que si se pasan de este número en la sangre, ya están ocurriendo cambios perjudiciales para el manejo de oxígeno. También nos revela la deficiencia o normalidad de la vitamina C. En otras palabras, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan, estamos hablando de un equilibrio químico de consumo diario en nuestra ingesta del menú que tenemos todos los días. Y en esto va incluida la vitamina C, que lo tenemos en las frutas y en los vegetales, en algunos vegetales. Entonces, es importante ver el pH, que sería de 6.4 sobre 6.4. Y notamos, nos revela la cantidad suficiente o insuficiente de energía que nuestro sistema digestivo está utilizando para llevar a cabo este proceso. Mide la relación anion-catiónica en la digestión, así como la resistencia del flujo eléctrico. Si el pH de la orina y la saliva se mantienen en 6.4, no dice que el organismo está utilizando el máximo de energía que existe en los alimentos. De lo contrario, muy ácido o alcalino nos creerá toxinas alimentarias. O sea que el pH nos indica si es ácido o alcalino. En otras palabras, si estamos normales en una forma equilibrada química o no. Tanto lo uno como el otro nos puede hacer daño. Entonces, tenemos que estar en un equilibrio químico en nuestro sistema. El número de sales de 6 a 7, como indica acá, se mide a través de un condisimetro y nos informa el estado hídrico del cuerpo. También nos revela la anatomía molecular de los vasos sanguíneos y de los linfáticos dentro del sistema tubular. A mayor concentración de sales, más se precipitan las grasas en el cuerpo y se adhieren a los vasos. Desechos celulares. 0.04 M nos mide las células muertas que son emitidas por medio de la orina. Los famosos cristales y alinos y fragmentos celulares que aparecen en forma de mucus. Mientras más sales, más turbia la orina. Muchos de estos fragmentos celulares son de células que fueron destruidas por ser displásicas. Número de la urea, 3.3, como se están dirigiendo las proteínas. El estado del desgaste corporal o envejecimiento mide muy bien el estado de fatiga orgánica y la tensión eléctrica. La explicación de la fórmula. ¿Qué nos revela esto al final de toda esta situación? Si la digestión, queridos hermanos, amigos, enfatizamos esto. Si la digestión está cursando por la línea de menos resistencia, nos muestra la deficiencia de vitaminas y minerales que son cofactores ensemáticos. Si se está asimilando o no los nutrientes, si los carbohidratos están altos o bajos, o la presencia o no de las levaduras o cándidas, mide el estrés de los órganos internos, corazón, hígado, colon, vesícula biliar, revela condiciones patológicas que pudieran presentarse. Ahora, ¿cómo usted va a llegar a saber esto? Esto es a través de un análisis de laboratorio que seguramente su doctor de cabecera le va a mostrar en un papel diciéndole cómo está esta situación o su situación orgánica. Entonces, eso nos revela claramente qué es lo que debemos hacer. Finalmente, podemos tener algunos tips alimentarios antiguos, como por ejemplo, el comer en exceso a una de las clases más sencillas de alimento embota los delicados nervios del cerebro y debilita su vitalidad. Interesante saber esto también. No por el hecho de estar comiendo, no importa que sea algo bueno, pero si estar comiendo en exceso, en abundancia, también nos hace daño. Recordemos que eso es temperancia. El comer en exceso tiene un efecto peor que el organismo que trabaja en exceso. Las energías del alma se abaten con mayor eficacia por el comer intemperante y por el trabajo intemperante. Los órganos digestivos nunca pueden ser cargados con una cantidad o calidad de alimento cuya incorporación en el sistema abrume el organismo. Todo lo que se lleva al estómago, queridos amigos, hermanos, por encima de lo que es el sistema humano, pudo usar para convertirlo en buena sangre. La maquinaria humana, en otras palabras, traba la maquinaria humana, porque no puede traducirse ni en carne ni en sangre y su presencia sobrecarga el hígado. Tomamos en cuenta este consejo tan importante y sabemos muy bien que el comer en exceso no es bueno. Siempre debe haber un equilibrio y un balance en cuanto se refiere a una buena nutrición. Y por lo tanto, cuando su doctor le muestre el análisis de sangre del laboratorio, usted puede ver claramente cuáles son las deficiencias en las cuales uno está. Y por lo tanto, tomar una prevención, hacer y tener un cambio de estilo de vida. Pero un estilo de vida saludable, tomando en cuenta siempre que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto, debe cuidarlo de una forma muy apropiada. ¿Qué le parece si leemos en Filipenses 4.13? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Filipenses 4.13 nos dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso, que sea siempre nuestro deseo y oración para cada día. A pesar de las circunstancias en las cuales nos encontremos, quizás no tengamos la debida información o no entendamos realmente qué es lo que el doctor nos está diciendo. Mas sin embargo, teniendo un estudio bastante consistente y de una manera sencilla podamos entender de qué los excesos de cualquier alimento no son buenos. Y por lo tanto, eso causa un desbalance químico en nuestro organismo. Que Dios nos ayude a entender todo esto y que más que todo, vivamos una vida saludable y abundante. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. En un principio, la creación del Padre y del Hijo, Erafel y Agüe dijo De toda planta que dé semillas sobre la tierra y de todo árbol que lleve fruto y semillas le será de alimento. Pero con la llegada del pecado se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable. Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia. Los remedios naturales que nos provee nuestro Creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con Él. Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz. Un placer y una alegría un cordial saludo bienvenidos queridos amigos que nos ven a través de este medio de información a nivel mundial un saludo cordial para todos ustedes y realmente hoy es un día realmente lleno de bendición y de felicidad porque tengo el privilegio de dirigirme a todos ustedes con un tema muy interesante acerca de nitrogénesis genómica que yo sé que va a ser de la atención de ustedes para tener una vida llena de bendición y de vida saludable. Mi nombre es el hermano Willy Vargas este su servidor tendrá este tema y esperamos que todos nosotros podamos tomar atención a ello. ¿Qué le parece si hacemos una corta y breve oración? Te damos gracias Señor por este día maravilloso y te pedimos que nos ayudes y nos des realmente tu espíritu santo para poder así dar a conocer este mensaje de salud en el nombre de Jesús Amén. Bueno queridos hermanos amigos que nos ven empecemos pues con este tema genómica nutricional se dice en nutrigenómica disciplina primeramente vamos a saber de qué se trata se trata de una disciplina que estudia los efectos de los componentes bioactivos de la dieta sobre la expresión génica y cómo se interrelaciona estos cambios con aspectos proteómicos y metabólicos eso quiere decir que vamos a ver cómo hay los cambios con referencia al gen humano que es la parte la parte más pequeña muy pequeñita de una célula y vamos a ver cómo es afectada por la nutrición que tenemos o sea por la alimentación entonces tenemos que los genes tienen una interacción de genes y nutrientes o sea hay una correlación entre lo que son los genes y los nutrientes entonces nutrigenética es un poliformismo y nutrigenómica es una expresión de genes la nutrigenética disciplina que estudia la distinta respuesta fenotípica a los componentes bioactivos de la dieta en función del genotipo de cada individuo dada las expectativas de la nutrigenómica y la nutrigenética en un futuro se podrán identificar un vasto número de genes que son modificables por la dieta imagínense y que están relacionadas con poliformismos quiere decir que la alimentación que la buena nutrición puede cambiar los efectos de una genética que está enferma continuemos nutrigenómica y síndrome metabólico es una podemos notar aquí en esta gráfica una hipersulinemia compensadora alteraciones hemorriológicas dislepenia obesidad central el síndrome metabólico SM se caracteriza por la presencia de que de intolerancia de hidrocarbonada o DP tipo 2 HTA y también de hiperrusimia disfunción endotelial aceleran que aceleran todo este gráfico aceleran el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica genética del síndrome metabólico poliforficos genéticos y aquí pueden notar aquí también en estas figuras la composición de un gen presencia de dos o más formas de un gen en una población con una frecuencia igual a superior al 1% puede determinar o no diferencias fenotípicas la variación genética da lugar a diferentes alelos que son las posibles formas alternativas de un gen además de ser en ocasiones un marcador molecular de utilidad clínica genes candidatos para obesidad diabetes tipo 2 y síndrome metabólico leptina y receptor de leptina el gen obeso o ob expresado por el adipocito codifica para la hormona leptina y que al llegar al cerebro actúa sobre los receptores de leptina entonces empezamos con informa sobre nivel de reservas de grasa produciendo cambios en el comportamiento alimentario suspensión del apetito e incremento de actividad metabólica proteínas desacoplantes de la termogenesis o UCPS los tres miembros de esta familia de proteínas UCP1 UCP2 UCP3 desempeñan un papel muy importante en la regulación de la termogenesis a través del desacoplamiento energético de la fosforización oxidativa en la cadena respiratoria mitocondrial el desacoplamiento hace que la energía obtenida de los nutrientes se disipe como calor de forma regulable a través de los UCPS estos son los genes candidatos más implicados en la herencia de la obesidad aquí notamos otro aspecto de esta gráfica de glucoproteína PC1 o MPPP1 inhibe la actividad tirosinsanasa del receptor de la insulina variantes en el gen del PC1 han sido asociadas a obesidad incremento en el riesgo de intolerancia a la glucosa y DM tipo 2 nutrigenómica y cáncer cáncer colorectal se subdividen al consumo de vegetales fibra y carotenoides reduce el riesgo de cáncer colorectal aquí hay un beneficio muy importante de consumir de consumir vegetales fibra y carotenoides reduce el riesgo de cáncer colorectal y por lo tanto la carne roja incrementa el riesgo también podemos ver otra subdivisión sin embargo estudios revelaron que con el consumo de fibra no se ha observado ningún efecto protector alto consumo de carnes rojas y procesadas están positivamente asociados o asociados con el riesgo de cáncer colorectal en otras palabras los alimentos de procedencia de proteína animal incrementan el cáncer colorectal cáncer de próstata y vamos a ver esta subdivisión el consumo de vegetales reduce el riesgo de cáncer de próstata queridos hermanos amigos que nos ven hay que tomar atención y siempre estar a la expectativa de poder atender las citas con nuestros doctores acerca de este tema muy importante el consumo de vegetales reduce el riesgo de cáncer de próstata principalmente el tomate fuente de licopeno pero también podemos hacer esta subdivisión no se observó ninguna asociación estadísticamente significativa entre el total de vegetales los niveles de licopeno y la suma de carotinoides se encontraron asociados a una reducción del riesgo de cáncer de próstata lo que significa queridos amigos un alto incremento en el consumo de vegetales y en este caso cuando hablamos del cáncer de próstata especialmente el tomate si ingerimos una forma diaria vamos a reducir o vamos a prevenir el cáncer de próstata en nuestro organismo ni monotomía o cáncer de pulmón ahora muy bien estas subdivisiones que mostramos en esta gráfica es muy interesante entender el consumo de verduras y frutas protegían contra este cáncer entendemos que también un menú variado con vegetales y con frutas apropiadas para prevenir el cáncer de pulmón es recomendable los carotinoides y posiblemente la alta ingesta de vitamina C vitamina E y selenio están asociados a una reducción del riesgo en una forma de medicina preventiva para todos nosotros el hecho mismo de consumir vitamina C vitamina E y selenio está asociado una reducción del riesgo de tener cáncer de pulmón después de un análisis de muchos investigadores dijeron que posteriormente se concluyó de que había una reducción modesta en el riesgo de cáncer de pulmón con el consumo de frutas más no con los vegetales quiere decir que sabemos que entender muy claramente de que tiene que ser seguramente un tratamiento o una monodieta para poder tener una un tratamiento apropiado el cáncer gástrico ahora cuando hablamos del cáncer gástrico nos referimos concretamente a lo que es nuestro sistema digestivo una dieta alta en vegetales y frutas protegía o protege contra el cáncer de estómago volvemos a reiterar volvemos a enfatizar y volvemos a darle la importancia necesaria del consumo de una dieta de vegetales y frutas que pueden proteger contra el cáncer de estómago en otras palabras pueden prevenir el hecho de tener un cáncer gástrico la vitamina C y posiblemente los carotenos ajo y cebollas y cereales integrales reducían el riesgo de tener cáncer de estómago pero frente a estos estudios como contraparte se observó una asociación negativa pero no significativa para el total del consumo de vegetales y para el consumo de cebollas y ajo para el tipo histológico intestinal tratamiento de enfermedades enfermedades monogénicas se producen porque hay un defecto en la expresión de un gen en concreto enfermedad cialica es la imposibilidad de digerir el gluten una proteína del trigo y otros cereales hipercolesterolemia familiar consiste en una elevación de los índices de colesterol no sujeta a una dieta alta en grasas fenilcitunuria es la incapacidad de metabolizar el aminoácido fenilalanina galactosemia es la imposibilidad de metabolizar la galactosa que es un tipo de azúcar intolerancia a la lactosa es la imposibilidad de metabolizar la lactosa que es el azúcar principal de la leche enfermedades multifactoriales no dependen solo de un fallo en la transcripción de un gen sino que surgen por la confluencia de muchos factores por ejemplo podemos mencionar en este caso enfermedades cardiovasculares la obesidad diabetes tipo 2 cáncer alteraciones en el metabolismo de los lípidos osteoporosis enfermedades neurodegenerativas impacto en la industria alimentaria y en este tema la nitrogenómica agrícola podemos notar los cultivos modificados la combinación de la genómica y de la biología molecular han proporcionado a los científicos una nueva manera de generar variedades de vegetales que presentan un espectro funcional más amplio y mayor precisión que los métodos convencionales de cultivos vegetales ganadería y producción animal en los animales se han identificado las características cuantitativas de regiones de ADN asociadas a un fenotipo particular vinculados a rasgos de gran importancia económica como el crecimiento el peso la fertilidad la producción la composición de la leche la calidad y la salubridad de la carne la base molecular de estos fenotipos es compleja y sigue siendo en su mayor parte incierta es algo increíble de que están modificando los genes de los animales para obtener una mayor producción y esto lo notamos claramente a través de nuestro diario vivir cuando observamos la realidad misma de la oferta y la demanda la gran población de bajos recursos adquiere económicamente pensando de que va a ahorrar adquiere productos de este tipo que están industrializados y están modificados y por lo tanto como contraparte de todo esto o como consecuencia al consumo de estos productos modificados vienen las enfermedades y muchas de estas enfermedades son terminales como el cáncer la diabetes y también las enfermedades cardiovasculares queremos notarlos y hacer ver claramente de que esto nos ayude a entender claramente cuál es nuestra función y cuál debería de ser siempre nuestra actitud hacia esta situación tenemos todos los datos de información tenemos todos los medios para poder entender informarnos apropiadamente de una forma equilibrada y balanceada y tomar decisiones sabias que Dios nos ayude para que podamos tener una alimentación correcta y que genéticamente podamos ser regenerados a través de una producción celular en nuestro cuerpo y podamos estar siempre saludables que Dios les bendiga y será hasta la próxima gracias el gran conflicto ha terminado ya no hay más pecado ni pecadores todo el universo está purificado la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de aquel que todo lo creó mala vida luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor este programa ha sido presentado por el Ministerio Internacional Shekina nos vemos hasta la próxima gracias por su sintonía Música 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 Gracias por ver el video